privado, para todos. Bueno, acá estamos. Seguimos conociendo gente que trabaja en Mar del Plata en verano. Me da muchas gracias. Mirá, lo ves y te reís. Está siempre... Es el karma de que te... Es el karma, es el karma. Tuve la posibilidad de actuar... Increíble. Tuve la posibilidad de actuar con el señor. ¿A cuándo? ¿A dónde? Sí, sí. En Piedras Hijas de Rock and Roll. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Yo también actué con el señor. ¿Vos también actué? ¿Vos dónde? Poliladro. ¿Dónde? ¿No llegaste, boludo, Poliladro? Iba de productor yo, pergolismo. En serio, iba a acompañarlo. No, no llegué a actuar. ¿Mandaron los mensajes y actuaste con Andy en algún momento? No, no, no. No, pero Poliladro me acuerdo, claro, pero no, no, no. Mario llegó, yo no llegué a actuar ahí. No recuerdo. Me acuerdo de tranca, de cámara y todo, pero creo que no. Creo que no actué, casi seguro. Bueno, estamos con Laura Novoa y estamos con Darío Los Pilatos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Mejoró el día un montón. Mejoró el día un día tremendo. Sí, un montón, un montón. Ustedes se vinieron a veranear a la costa segunda quincera, se querían morir. No, la gente va mucho al teatro cuando está nublado, cuando hay lluvia. No saben qué hacer, no saben qué hacer. Vengan al teatro, a ver, vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras, ahora vamos a hablar. Pero es verdad que viene, a ustedes le suma. Claro. Igual chovió mucho, está raro, ¿no? No para de llover, es una semana, ¿no? ¿Cuándo llegaron? Nosotros, bueno, el señor llegó un poquito más tarde. Yo llegué muy a punto, yo llegué de Hawái. Estaba en Hawái con la familia. ¿Sí? ¿Hawái? Hawái. Sí, de Hawái. Estamos pasando años. No, no la viste venir, no la esperaba. Yo tampoco la esperé, Hawái. Hawái. Yo tampoco la esperaba, yo no sabía. Los actores somos así. Y me marcó Laura, me marcó la producción, Aldo Funes, Marcelo de Vélez, todo el elenco. Y desde el 4 de enero estamos en el Teatro Carreras haciendo las funciones. Y vamos a estrenar el 4 de enero y pasamos al 6 de enero estrenando. Bueno, yo estuve el 4 o 5 acá, vos. ¿Por qué te lo apoyás en la piel? Me siento como Luis Miguel. ¿Cómo estás esa noche? ¿Se parece a Luis Miguel, vieron? Pasamos año nuevo. No, pasamos Navidad en... Bueno, vos la conocés. Pasamos Navidad en Vancouver y después nos fuimos a Hawái. Yo estuve 4 días, 5 días. Ya Vancouver es como tu casa. Mi casa, sí, bueno. Vas mucho. Sí, Canadá, mi segundo país. Es una realidad, tengo sobrinos, familias, hermanos. Miguelito. Miguelito. Miguelito bube, claro. Miguelito me dice, no te vayas, quedate con nosotros. No, no, yo te doy el contrato y los prejuicios. Vamos a contar mentiras. Let's tell lies. Quedate conmigo. No, le dije, tengo que ir. Es una comedia muy linda la que estamos haciendo. Laura, está muy bien. Vos también estás muy bien. Está muy bien. No, pero estamos súper contentos. La verdad que es una comedia genial. La gente se mata de risa. Es muy lindo ver... Bueno, yo no hacía tantas comedias, digamos. La verdad es que... Son más dramáticas. Son más del teatro dramático, sí. Pero por suerte, gracias a Aldo Funes y a Vamos a... Es Carlitos Olivieri el director. Sí. Carlitos Olivieri es de Carlín, ¿no? De Amigos Sonidos Amigos. ¿Sabés que yo le dije...? Bueno, yo tenía esa duda y ensayo, ensayo. Fíjate lo que es. Telefeno, 90, claro. Telefeno tenía de los pasillos, comandante. Ay, mucho teatro. Además hizo 1.500 obras de teatro. Pero yo no sabía que había dirigido Amigos Sonidos Amigos. No, sí, sí. Y fue el ideólogo. Sí, 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 fue el ideólogo. Una vez me había contado algo, Gustavo, no me acuerdo ahora, pero algo así, sí. No, es un genio. Carlitos Olivieri es lo más, es un director... Estamos muy relajados, Eberín. Que este no es nuestro horario, ¿entendés? Estamos acostumbrados a... Hay que estar en directo. A la mañana. Estamos 6 de la tarde, estoy como si estuvieramos en el living del... El micrófono, pero como si estuvieramos en el living de casa, charlando. Me pasó, me pasó. Pedí café. Mi amor, vinieron, mirás, vinieron Laurita y Darío. Bienvenidos. ¿Quieren tomar algo? Primera temporada de esta comedia. Primera temporada, la acabamos de estrenar. Empieza acá. Empieza acá, empieza acá un gran camino, esperemos, porque la verdad que está muy bueno. Campané a Buenos Aires, a capital va. Creo que da. Y la comedia está buena, está buena, el elenco es increíble. Pará, vos pasás de la pera, ahora te la puedes acá. ¿Viste que te dicen que te hablas acá? Asiste en los medios, habla acá. O sos vendrín loco, habla acá, si sos vendrín loco, hazlo acá. ¿Por qué es vago? Contá el elenco. Pero ¿viste que te dicen acá o no? Acá, bueno, ok. No, no, en el caso, ocho actores arriba del escenario. Bien. ¿Ocho? Ocho actores. Por supuesto. Está Gonzalo Suárez. Hay que pagarles acá, el alojamiento. La casa, el lugar. Es un montón. Está Mariela López Brown, María Grigaday, está Hernán Figueroa, Pablo Sorensen. ¿Algo más me olvidé de algo? Sí, sí, Marcelo de Beli. ¿Marcelo de Beli? ¿Marcelo de Beli? Sí, lo nombramos. ¿Es tu compañero o no? Es mi compañero, la verdad que arriba del escenario. Y cuando ellos salen no te puedo explicar lo que le pasa al público, se mueren, ya se empiezan a reír, los ven y se ríen. Yo la tengo que remar más. Pero ellos... Pero pasa que descubrimos un código también con Laura, con Marcelo y con todos, el elengo, esta cosa de hablar sin hablar y mirarnos y decir todo en situaciones. Es hermoso esta cosa. ¿De qué se trata la comedia? Es justamente... Ella cuenta mentiras. Es una mujer que cuenta mentiras y después cae un poco en su propia trampa cuando decide no contar más y le jura que no va a contar más. Un acontecimiento policial que Gonzalo Suárez, que nos habíamos olvidado que es el ladrón de un policía, entra y es una comedia de enredos que abren puertas. Ah, sí, sí, sí. El del banco. Marcos. Bien, gran actor. Es un genial actor. Comediante. Gran actor. Y es una comedia de enredos de estas, esas típicas que se abren las puertas. Entra, sale, sale. Uy, el timing también me imagino como muy palo, palo. Yo adelgazo dos kilos por función. Claro. Porque es como un sauna para mí. Eso da todo. Pero tremenda. Y están en ese momento donde están como aceitando y de golpe empiezan a descubrir más cosas, como cada función empieza a ser como distinta, digo, empiezan, van sumando gas. Exacto, exacto. Recién veníamos en el auto hablando de eso. Hablaron un montón en el auto. Ah, es que nos gustó muy charles. En el auto. Van como tres temas en el auto. En el auto. Luego tienen un camino muy largo hasta acá. Claro, de donde es Buenos Aires, digamos. O hay muchos autos. Vaya a saber. Vaya a saber. Capital, esto es Buenos Aires. Pero pasa, pasa, sí, sí. Sí, es más, quizás uno cuando está ensayando tiene un proceso muy chiquito para identificar y conocer ya, para sacarle la ficha del personaje y las relaciones que tiene con todos los demás. Claro. No es que pone piloto automático, pero pone esas cosas de profesión, de decir, bueno, vamos para adelante. Y el público te va definiendo todo. Porque en verdad se ríen en el momento que vos menos lo esperabas. Y las relaciones se van generando. Y esto es lo que pasa con los actores que todo el tiempo queremos construir y hablar y trabajar el personaje. Y che, mirá, ¿qué te pareces? Y la próxima hago esto, hago lo otro. Y es lo que sucede con Vamos a Contar Mentiras. ¡Hola! No, además lo que pasa mucho, especialmente acá en Mar del Plata, que es una comedia que es en un punto bastante blanca también. Entonces vienen muchos los padres con los chicos que no tienen dónde dejarlo. Para toda la familia. Para toda la familia. ¿A partir de qué edad? Mira, chiquito. Ayer había una nenita que yo tenía. Y además le hablan a él, los nenitos chiquititos. ¡Hola, hola! Hoy te vi en Telefe. O sea, hoy a la tarde. Pero los chicos... Todavía se parecen. ¿Y es? Sí, todos. Porque ya van, ¿cuántos años? Yo ya no me parezco tanto con las cosas que pasan de tele. No, pero él está diario. Todos los días. ¿En qué año se ve la 8? En el 2005. ¿2005? ¿Qué? ¿Ya? ¿17 años? Sí, nos llamaron en el 2006 verano, me acuerdo, para hacer la segunda temporada sobre el 2006. Que no lo podíamos creer. Porque nosotros nos despedimos sin un éxito ni un fracaso. Que era un de que era de por vida, no. No. Hubiéramos arreglado otro contrato. No, no. Pero la verdad, ni me imaginaba. Claro. Y eso, ahora que decís que es ATP, digo, muchos te reconocen lo que decís los niños. Sí, sí. Se recibe al público. Te ven y te... Y es muy placentero, además, escuchar desde voz, actor, que se ríe el nene y el padre al mismo tiempo. Claro. Del mismo chiste. Claro, qué loco eso. Y que los nenes se ríen, igual que los padres, ¿viste? Ah, acá los ves como que se matan de risa. Es muy linda. Es una comedia para toda la familia. Es súper linda. Es mucho lo que pasa arriba del escenario, en un escenario acotado, chiquito. Pero pasa de todo. Bien. Y ya habían estado en Mar del Plata temporada, vos sí. Yo hice esta, bueno, con Funes y con otros productores fue la quinta, quinta temporada. ¿Quinta? Quinta temporada. Ah, un montón. Me encanta Mar del Plata. Sí. Siempre tengo una materia pendiente con Carlos Paz. ¿Nunca fue ese? No. Bien. Me mojé los piecitos con The Bailey's en dos, tres funciones. Y ya, claro. Y ya está. Y va a ir a la playa, eso cero. Acá está bronceado. Yo vine mucho. Amás venía de Toronto. El frío que hacía en Toronto, ¿no? De Hawái, es verdad. No, de Hawái. Hawái hace un agua a una caliente. ¿No sabés que cuando hubieras ido a Hawái antes o no? ¡Maldita! En un momento, esta vez más, yo dije, me están haciendo eso, una película. Había alertas de tsunami. No, de Hawái. De Hawái, sí. Sí, todo el tiempo y es como... Ah, por lo que pasó por el, por el, sí, de... ¿El volcán? Me sale toga, pero no es toga, no es toga, es por ahí. Sí, sí, sí. Es más, te digo una cosa, era como algo, como algo, che, bueno, es probable que en esta semana caiga un tsunami. Dale, me jodés. Sí, sí, sí. Como algo natural, te decía. Es verdad, en todo el Pacífico, en todo el Pacífico. Había una alerta que el fin no pasó nada, en Chile también, el fin no pasó nada. Pero pará, ¿y entonces cuánto tiempo fuiste? Vinimos, yo vine acá, bueno, cuatro días. Pero ahí se plaza acá. Sí, yo, pero la familia se queda un poquito más. Pero acá vine, justamente, mirá en mute. Vine dos horitas a tomar el sol. Cuando se vino la lluvia, no, no, no pisé. Fuiste, bien. No puedo bajar del auto, escuchando esta entrevista. Yo hice temporada hace muchísimos años, en Poliladro. Uy, Poliladro. Un siglo, un siglo. Pero la rompía, en Poliladro, la de todo lleno, explotaba. La rompíamos, salíamos con guardaespaldas. Ahora salimos mucho, salgo mucho más tranquila. ¿Poliladro en teatro también? Sí, Poliladro en teatro, en Mar del Plata. Ah, sí, porque había sido un éxito. Bueno, pero vos lo que pasa es que no es tu época. ¿Cuántos años tú viste? No, 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 no se dice, no se dice. No, yo fui a los... Ay, son muy amables. ¿Cómo fue? No, yo lo vi. Lo vi cuando estaba en televisión con mi familia, pero teatro no tenía idea. Digo, ¿cómo llevas algo que te debe haber tenido 100 capítulos? Ay, cuando va bien lo llevás en un minuto y medio. Lo llevás a todos, y más con su aire. Con Adrián en un minuto y medio, en verdad. Adrián lo llevamos a todos lados. En 30 segundos. Pero además también venía a Mar del Plata cuando era chica, porque mi papá es actor. Entonces, yo tengo como recuerdos de mucho amor con Mar del Plata, porque eran las vacaciones, no teníamos mucho dinero. ¿Qué hacía Pepe acá? Hacía matrimonios y algo más. Ah, pues, muy bien. Esa época. Bien, explotabas. Después hizo el equino servidor de dos patrones. Hizo un montón de temporadas y eran nuestras vacaciones. Claro. Siempre Mar del Plata. Felices, y mi viejo después en el auto que tenía que volver, porque tenía que clavar las dos funciones. No es fácil tampoco. Pero la verdad que esta vez la estoy disfrutando muchísimo más que con Poli Ladron. Está bueno también tu infancia acá, nunca habíamos pensado eso. Como el hijo del que... El hijo del actor. Ah, del actor. El actor viene acá, pasa vacaciones, siempre le preguntamos, pero estaba bueno para vos, venías acá, toda la familia. Es maravilloso y además yo estaba en Disney y me clavaba en diciembre, en febrero. Tres meses de vacaciones. O sea, no lo podía creer porque los actores, o por lo menos mi padre, que era un actor de teatro, es un actor de teatro, no teníamos tanta posibilidad de hacer tantas vacaciones. Y eso eran tres meses que te clavaba, tres meses de vacaciones. ¿Ibas todos los días al teatro? Todos los días a la playa. ¿Y al teatro? Y al teatro íbamos un montón porque no tenían con quién dejarnos. Ojo, si no, mi mamá la voy a acompañar y yo soy... ¿Qué edad tenías? Yo voy al teatro desde que tengo tres, cuatro años y a la entrecaja de todas las obras de teatro. ¿Te quedabas en patas, no en patas de calza? Entre patas, sí, sí, entre patas. Ahí sola, tipo tres años, jugando con lo que... Con mi hermana, con la vestidora. ¿No te metías en escena? Viste que es un barro, cuidado. No me metía, pero hacíamos muchas cosas. Contábamos los finales de las obras. Sí, claro. Ay, sí, ahora él va a entrar por ahí y va a salir la puerta. Él se quiere matar. Querían matar los actores. Porque la Chepi, Daniela Chepi, mientras hacía teatro, yo la acompañé mucho y cuidaba a la nena. Y de golpe a la nena, la remataba a los chistes. Claro, claro. Hacía yo. La gente escuchaba. Hacía yo, un monstruo. Me miraba de costado como, callala, lejos tu hija. ¿Qué crees que haga? Claro. Luego... Exacto. Pero me gustaba mucho también ver a los actores. Claro. Y ver el público. Es como, hay algo de leer a los actores, que es lo que me sigue fascinando ahora cuando estoy en el teatro, ¿no? Esa cosa de, esa posibilidad de ver actores arriba del escenario, de hacer las funciones. Yo digo que hacer funciones de teatro es como estar en pareja hace mucho tiempo. Porque es como que pasás y haces cada vez la misma función, que podría ser... Y hay que enamorarse cada vez, ¿no? Y tenés que volver a refrescar todo el tiempo haciendo lo mismo para el afuera. Claro. Pero para adentro hacerlo cada vez mejor, más profundo, más gracioso, más relajado. ¿Y te duran las parejas? No. Pero el teatro sí. Es mi gran... Bueno, si querés hablamos de parejas, Santi. Suena muy difícil eso. Todos los días reinventar. Yo no, suena muy difícil. No, sonaba bien el teatro, pero digo, no. No, no. Yo nunca dije... ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No, no estoy segura de punto. Nada. ¿O el micrófono? Bueno, bueno, es que en un momento hay que se hablar él y ya... Yo te lo tengo. Laura no vóa, se acaba de poner el café sobre la pierna y quería seguir la entrevista. Escuchame. Le voy a hacer preguntas a Darío para que pongas el café. Yo estoy bien. Escuchame, Casado con Hijo está a punto de todo vendido a la vuelta. Fue tremendo. Vino a la pandemia y ahora ya parece que fue hace 10 años que fue eso. 70.000 entradas vendidas. ¿Qué? Es una locura. 70.000 entradas de vueltas, ¿no? Y 70.000 entradas de vueltas, pero no solamente eso, sino que de pronto... Vendiste el auto y te ibas a comprar. No, ¿sabes cómo está? ¿Cómo está? Pedía adelanto, no te lo daban. Nada. Dije, dame la mía. No, no, no. Dame la mía. Pero no, no, no. Y es más, se cortó de... No se vendió más. No es que no había más. Claro. Se paró la venta. Porque no se podía. Me encanta tu regla memotécnica. No, pues ya que no se lo puedo... ¿Cuál? El microfonito en la pena. Porque me están bardeando, mis amigos están, Matías, Arielito. Me están bardeando y dicen que yo para haber sido a Luis Miguel. ¿Cómo están esa noche? Y mientras tanto, porque dijimos que estos son buenos días para nublados, para ir al teatro. ¿Ustedes qué hacen? Que son los que van al teatro a la noche a dar la función durante el día. Un día como este, ¿qué hacen? Porque todo viene un día, pero una temporada entera de... Ah, yo estoy feliz. ¿Ah, sí? Yo hoy me hice masajes a la mañana, salgo a caminar, tengo una bicicleta. Soy muy buen masajista. No, 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 no. Usted está todo... Ahora empezó acá, ¿no? Un quilombo. ¿Viven todos cercanos? Sí, eso. No, no, no. ¿Tipos gran hermano? Sí. ¿Viste que la gente cree que los actores son un gran hermano? Sí. Para mí sí. No, 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 no vivimos todos cerca. Bien, bien. Pero nos encontramos. Yo voy a la misma playa que Marcelo, por ejemplo. Bien. De Vélez. Marcelo de Vélez. El Binamute. Yo tengo Binamute acá y como tengo la playa enfrente y abajo está Tía Curcio, me como las media luna y ahí no arranco y me pongo la Playstation, Fortnite, todo el tiempo. 40 años. Ah, dos de Fortnite. 40 años. No, vos no tenés 40 años. Sí, sí, tengo 40 años. No, no, no. 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 No, 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 no. 29 de enero cumplió. Si estás acá, cumple varios años el 41. Pero pará, pará, es una forma de decirlo. 29 de enero. Tiene 40, pero ¿qué le da? Ah, no estamos. Más, menos, ¿qué le da? No, menos. Se va a fijar en Wikipedia. Wikipedia. ¿Qué te va a estar diciendo? Nunca te mentía a vos. Eso sería raro, es verdad. Eso sería rarísimo. Teniendo el mismo representante, nunca te mentía. Es verdad, tiene razón. Teniendo el mismo representante, Furgan, que la obra lo conoce. Javier Furgan, le mandamos un beso a Javier Furgan. ¿Vos también lo tenés? ¿No, ahora? Sí, sí, claro. Escuchame, 29 de enero de menos 81, 40 años. 40 años. No, Andrés. Vas a cumplir 41. Voy a cumplir 41. Ahora, semana que viene. ¿Pero te enoja, Andrés? ¿Qué es lo que pasa? No, al revés, al revés. Es que no... En mi cabeza estaba como un... Es un forever young. Un 30, digo. Sí, sí, sí. Bueno, pero en la cabeza de todos, por ejemplo, vos seguís también teniendo... Sí, pero en mi cabeza no, en mi cabeza se nota. Siempre fuiste. Se nota. Es verdad, es verdad, siempre fui. Pero, Darío, te juro que creí que tenía... Sí, sí, pero parece... 30 años, Dios mío. Y Luisana es mayor que vos. Y Luisana tiene 36. No, 34. Uy, me va a matar si me escuchas. 34, nos llevamos 6 años. Y tengo una hermana mayor, Daniela. No, Daniela, sí. Yo creí que Luisana era mayor que vos. Eso me pasó. Ya desde el principio arranqué. Claro, es que para mí es todo, ¿verdad? Paola es más grande que vos. Pero Franchela no es tu viejo, para mí pasa un poco eso. La otra vez que vi que Florencia Peña subió una foto con vos mandándole un beso a Franchela desde la cancha. Un beso a Papucho, le hice. Porque justo era River a punto de salir campeón, solamente con un empate le ganaba, le salía campeón y justo entró al palco y estaba Florencia. Y dije, mirá, justo, qué plato. Vamos a hacer un video, Guillermo. Claro. Entonces uno lo puede soltar porque yo tampoco suelto. Ayer hablamos con Nico Vázquez que vino, Nico Jiménez, y hablamos del hombre que es increíble, que Franchela con la cara de Casados con Hijos contaba, un pibe puso a contarse que tenía COVID y contó toda la secuencia, como fui, no, me sentía mal, todo con caras de Franchela, memes de Casados con Hijos, fue en 10 memes, 10 caras increíbles y te morías. Pero es eso de que te reís de alguien que haya hecho nada, ¿entendés? Atención, mirá, pregunta jodida. Lo vas a ver al teatro y te reís antes de que entre. Mirá una pregunta jodida, que es la siguiente. Oh, vamos, a ver. Por suerte dejé el café. No, no, le voy a preguntar a Adrío, primero a Adrío, a Adrío una de, te voy a preguntar lo siguiente, no, no sufras, no es tan jodida, no es tan jodida. ¿Pero qué cambiaste? ¿Cambiaste de pregunta? Conoce a toda la familia, a todos, en la intimidad la sabe todo. No es tan jodida como la que te imaginaste que te iba a hacer, pero eso no lo voy a hacer. Escucha, y es, a veces al actor, le puedo preguntar a Laura también, bueno, Laura tiene Socorro, Quinto Año, todo, pero no tiene una que hizo tan, bueno, en realidad no fue tanto tiempo, pero al pasarla hace 15 años, que la pasan seguido, quedás un poco estereotipado el perpetuo, ¿no? Te perpetúan un personaje como Carlin en, digo, por un lado está buenísimo, porque te reconocen todos los chicos, todo lo que se yo, y por otro lado quedás medio esclavo de ese personaje o no, está bueno o no. Tiene una parte que no te gusta o todo es positivo. En mi caso personal me encanta, porque a la hora de que los productores tengan la posibilidad de poder interpretar a otro personaje, uno lo aprovecha y lo disfruta. El año pasado, a mitad de año, cuando volví de Canadá, me fui a hacer una película a Chile, era el único argentino allá, y me dieron otro rol para poder hacer, y lo que me divertí también. Así es, ¿dramático? Era como, era una historia real de robos a bancos que sucedió en Chile, 2005-2006 justamente, y sí, era parte de la banda, era el único argentino, eran todos chilenos, y cuando rozaba la comedia dramática, y cuando te dan esa posibilidad, lo disfruto, pero no reniego de esto, para nada. No renegar, no, porque obviamente, pero viste que quedás, que no había más, qué sé yo, ayer hablamos, no sé, Franchella le tocó hacer una cosa dramática, la rompió y hoy no pasa nada, y te reís con los memes igual, pero viste que hay muchos actores que quedan. Me gusta ir y volver, ir y volver, ahí está más el prejuicio del productor, a la hora de llamarte, pero me gusta esta cosa de poder mutar, tener la posibilidad de decir, bueno, mirá, por ahí elijo hacer comedia, porque me gusta hacer comedia en el teatro, me gusta la respuesta instantánea del público, esa amistad, esta identificación enseguida, que sin ir más lejos fue, me la dio casados con hijos, pero no, cuando está la posibilidad, va, va. Va, perfecto. Ahora vos. Bueno, no, a mí no me pasó, en realidad, me parece. Vos viviste el momento de Polka, pero fue un personaje, fueron como muchas cosas. Vivo de Poliladro, pero después vino Dulce Amor, Eva Duarte, hice como muchos personajes, creo que el teatro de alguna manera también te coloca como en otros lugares, y a mí, de Romero y Julieta, el Sol de Cristal, digamos, 20.000 cosas que fui haciendo, que creo que lo que fue sumando es como amor, cariño, me parece que hay algo que hay, hay una empatía con la gente, y que está buenísimo, porque, pero no es que quizás el más como fuerte fue como el de Dulce Amor, que hacía una loca, o el de Mujeres Asesinas, o Poliladro, Poliladro también, pero no hubo uno que se repitió tanto, digamos, creo. Y Socorro Quinto Año, también. Socorro Quinto Año, es una ternura, es una ternura que solamente sabe, la gente que puede llegar a escuchar esto es un más 40, ella, por ejemplo, Socorro Quinto Año, ya está, claro. Pero pará, yo quería ser... Socorro, vos lo viste, no. Sí, yo quería ser un integrante más, ¿me acuerdas? Ah, estaba bueno. Las historias de amor que se armaban. Fabián Bena, ¿no? Fabián, vos, ¿qué más? Fabián Bena y yo, era como la historia de amor rebelde. Pablo Rago, ¿no? No, Pablo Rago, esa es otra. No, Adriana Salonia, Walter Quiroz, era un grupo de... Bueno, bien, 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 quedó ahí. Bueno, quiero saber en qué teatro van a estar. No, no hay la segunda. Ah, no, Isi, no vas a hacer la pregunta difícil. No, dije, la cambiaba No era tan difícil como la que había dicho Fabuloso, Andrés Sos amable Teatro Carreras 21 a 30 y 23 a 30 Dos funciones hacemos Martes a domingos Y viernes y sábado dos funciones Es un montón El lunes tienen libre, es un montón Y se está viendo la posibilidad de meter lunes también No, mentira Te queríamos informar Señoras y señores Te queremos contar, Laura No, fuera broma No, me estás callando Tienes que hablar con dos funciones Es linterna, ahora lo hablamos en el auto Todo en el auto Entras en el teatro también Se pueden conseguir online ¿Cómo se compran las entradas? Podés llegar al teatro un poquito antes Si es que hay entradas Si no, no se escriben online también Pero no sé bien Por el nombre de la obra, Google, no sean vagos Vamos a contar mentiras Muy bien Martes a domingo 21 a 30 y 23 a 31 a 30 Enrique Carreras De Teatro Entre Ríos 1, 8, 2, 4 No dice acá de dónde puede comprar Pero se entiende Divertida, está buenísima Escucha, ¿entrá hasta el agua en Hawái o no hay final? Sí, muy lindo ¿O la alerta tsunami? O sea, no te importó Bueno, pará, tema tiburón ¿Hay tiburones? ¿Temar a tiempo? Están en agua tibia, ¿no? Sí, y justamente hay letreros que me llamaron Último minuto pegó el tema tiburón Pegó el tema tiburón ¿Y qué pasó? No, no, que hay letreros Que fuera de broma Quería robar un rato más de... Ustedes dicen, tenés cuidado O sea, cuidado con los tiburones No, no, no me meto yo No me meto yo ¿Pero te metiste igual? No, sí, pero el letrero lo vi cuando yo ya me había salido del agua No, si no, no entraba Viene Miguelito de cuñota Sí, te morís No, pero no sé si ven sangre Si no, no te atacas Si no, no te atacas No, no, el otro día un surfista nos contaba que si ven la tabla y las piernitas piensan que sos tortuga de abajo Te lastran una tremida No, porque se confunden con otro animal Después te prueban el sabor y dicen, no sé lo que quería comer Te muerden, te muerden Ah, ¿sí? Sí, no te comen entero Pero cuando veía los letreros Digo que igual yo surfeando los lobos marinos te dan un poquito de... No, pero los lobos marinos no pasa nada No, no, el tiburcio te selló un souvenir No, no, no Yo después de la primera zambuchida que me... Zambuchida, Dios mío Que me tiré Leí el letrero y ya iba a la orillita un poquito acá y listo ¿Preferís haberlo visto cuando salías ahora o antes de entrar? No, antes de entrar Bueno, no sé porque... En las vacaciones agarras en otro lado Claro, en Mar del Tuyú no pasa nada Las toninas Le mando un peso a toda la que tú la tenías Claro, claro Ahí va Escuchame Excelente ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo ahí tenemos? No, no, yo estoy Listo Gracias, chicos por haber venido Gracias Un placer Muy bien ¿De dónde vamos ahora? Vamos a luchar tur Clásica, ¿verdad? Vamos a ir costado Nunca dormí tan poco